¡Suscríbete! Y eso que G2 Ártica ha empezado ganando la primera Efectivamente, y además que las sensaciones no es que estoy siguiendo ni mucho menos una serie de cantada, comentaba Noah por Twitter, que quiere quinto mapa Es probable que lo tengamos, de hecho Queremos quinto mapa en general, y además el duelo destacado también se nos ha quedado bastante bonito entre los dos tiradores Es que yo creo que los dos tiradores están siendo clave en todas las partidas Claro, es que en esta además ha sido un toma y daca constante Porque ha sido como, empieza con primera sangre para Rafita, con el gank de Mark Kuhn en la botlane Luego de repente con el 3 contra 3 se lleva una doble kill Jinx Que dices, bueno, vale, ahora va a llegar mucho antes al filo infinito Quizás vemos una Jinx un poquito más potente durante los primeros minutos Luego, lo que hace Rafita, que es criminal en la pelea de abajo, llevándose una triple kill para su equipo Que se pone como 5-1 o 6-1 Sí, sí Al final redimiéndose de la partida anterior Hemos tenido una muy buena partida de Rafita ahora, una muy buena partida de Supa en la primera Y en la partida número 2 ha empezado muy bien Supa, Rafita muy mal y al final se han dado la vuelta a las cosas A Supa lo cazaban un par de veces, Rafita pegaba una barbaridad con una doble kill que se ha llevado ahí Que le ha salvado un poco la vida O sea que hemos tenido, pues, de todas las versiones posibles, ¿no? De estos dos tiradores que están siendo absolutamente claves en la partida Sí, y además nosotros que, bueno, en nada, ya sabéis que estaremos con ese cuarto mapa Va a ser muy importante el cómo afronten estos dos equipos este mapa Al final las victorias de UCAM han llegado Pero han costado sangre y sudor cada una de ellas Las dos han sido muy, muy peleadas Y por otro lado G2 Arctic Que si la cosa hubiera sido un poquito diferente Igual ahora mismo estábamos cerrando el streaming porque podía haber sido 3-0 Es que yo creo que las dos partidas que han perdido las podían haber ganado en algún punto Podía haber sido, como tú dices, un 3-0 para G2 Arctic La primera partida ha sido clarísima Y las dos siguientes al final han caído para UCAM Pero perfectamente podían haber estado hacia el lado de G2 Arctic en algún momento del encuentro Pero bueno, así lo han querido los chicos de UCAM al final Que se han impuesto en las dos últimas partidas Veremos qué pasa en esta cuarta Si gana G2 Arctic, lógicamente iremos a una quinta Que es yo creo lo que está queriendo y deseando todo el mundo Porque el enfrentamiento parecía mucho más decantado para UCAM al inicio Si creo que luego nos hemos encontrado un G2 Arctic Que es capaz y de qué manera de pelearle de tú a tú De momento, pues que repetimos lados Ya lo estáis viendo en pantalla G2 Arctic una vez más escoge Una vez más en el lado azul UCAM Que se va al lado rojo Pero esta vez no va a estar Aphelios disponible Sigue Leblanc permabaneada en lo que llamamos de serie Lo mismo para Yumi, pero el tirador que no va a caer en manos de Rafita Veremos si no baneas también Gragas Pues vamos a ver que quieren quitarse los chicos de G2 Arctic Xena que va a estar baneada Va a ser Miss Fortune Pues fíjate, has quitado tres tiradores Imagino que a la Ezreal por lo tanto le vas a dar bastante prioridad Esta Varus también por ahí disponible Que lo hemos visto en una ocasión en manos de Supa Podría aparecer incluso Lo que está abierto también es Horn Que lo ha first pickado G2 Arctic ahora Banean Casopeya como hacían antes Ha un first pickado Horn y a mí sinceramente No me está terminando de convencer en manos de Oscarini No, para mí tampoco No solamente las cabras que han dado bastante que hablar en general Ha habido tres o cuatro que no ha llegado a devolver Y eso es muy raro Ha habido alguna que puedes decir Bueno, igual es porque la team se ha movido Y él no sé qué tal No, porque le han aplicado CC, ¿no? Pero llega un momento también que los knockups a veces son un poco dudosos Sí Y realmente no está destacando demasiado Pues una vez más lo vuelve a escoger su equipo Veremos si acaba el Atoblain como hasta ahora Pero de momento el draft que empieza a parecerse bastante al de la partida anterior Porque aparece Horn y enfrente aparece el señor jefe Marcum que puede seleccionar de nuevo a Gragas Con el que ha reventado la segunda partida de la serie Y a un nivel altísimo con este campeón Vamos a ver qué quieren hacerlo Van a cambiar por Shaya, ojo Un tirador que hace bastante, bastante tiempo que no vemos en las primeras rotaciones Sí que es cierto que se ha quedado un poco como ese tier 2 Que mucha gente incluso prefiere jugarlo solamente cuando está acompañada de Rakan Para ayudar a las iniciaciones Pero de momento vamos a ver con qué nos puede sorprender Rafita en el carril inferior Eso sí lo tendrá fácil para esquivar la cabra Claro, sí que es cierto que como tú bien dices Shaya siempre quiere ir acompañada de Rakan Pero, oye, está Ezreal abierto Que con Rakan hacen buena bolding Porque Rakan puede ir a buscar, ¿no? Sacar ventajas por el mapa Mientras Ezreal se queda en la línea muy tranquilo y muy seguro De momento el Ezreal aparece Esto no nos sorprende Porque sabemos que su palo lleva a un grandísimo nivel Y solo hace falta ver la primera partida de la serie A ver ahora qué quieren hacer con Rakan Si lo dejan abierto o lo aseguran Tienes la opción de escoger el support Puedes también escoger el jungla Porque al final te pueden denegar bastantes opciones En este caso a SomaTrandel Que antes recaía en manos de Markkun Dejan pasar cualquier tipo de support Y ahora está la pelota en el tejado de Rakan Pues vamos a ver Imagino que baneas Gragas Por parte de G2 Arctic Yo creo que igual lo puedes llegar a piquear aquí No tengo del todo claro Claro, si no lo piquean Así que es cierto que puedes reservarte la selección de support Para más adelante Hay bastantes disponibles Pero finalmente pues la compo de Rakan Que parece bastante furro, irónicamente Es verdad Y esto lo vemos muchas veces Seth y Shai a Rakan piqueados en las tres primeras selecciones Sí Es una compo que no vemos tanto, tanto, tanto En el parche 10.5 Pero quizás durante el 10.4, 10.3 Era un poquito más relevante Sobre todo recordemos que aquí Hay unos nerfeos que han entrado para Seth No son, ya estamos viendo Determinantes que hayan tirado el personaje Fuera de toda la prioridad Pero sí que parece que ha bajado un poquito la prioridad El que va a desaparecer de esta partida es Azir Que había aparecido en todas Como decíamos Gragas Iba a quedar baneado Markun ha destrozado Tienes además en frente un Trundle Que bueno, a Gragas tampoco le molesta Ahora es importante que G2 Arctic Decida banear los junglas Que vayan a ser un poquito más blanditos Un poquito más squisies Para intentar forzar que Markun acabe escogiendo Pues por ejemplo Ese Harban Que se temita a Danke O personajes de este perfil Por ejemplo una Sejuani Que va a tener un matchup Muy desfavorable con Don Trundle Ha habido un jungla Con el que Markun ha brillado mucho En temporada regular Que ha sido Lee Sin Y no ha salido todavía en la serie Eco se va a quedar baneado En esta partida Por parte de G2 Arctic Thresh Es la elección de Ucam Importante también lo que ha hecho G2 Arctic Porque sí que estaba comentando Lo de personajes tanques Pero la otra opción es esta Que es banear dos personajes AP Porque ya tienes mucho daño físico en línea Al final Set va a ser una de tus solos líneas Y te va a limitar la opción De piquear en la jungla Porque si tú piqueas otra de la jungla Tu medio va a tener que ser AP Te queda Elise quizá en ese sentido Va a aparecer Ojo con esto Maokai Así que bueno Tenemos top Tenemos medio Con ese set imagino Queda el jungla de Last Pick Vamos a ver Yo tampoco descarto Que el Maokai no acabe en el carril central Hay gente que lo está jugando Pero otro personaje que ha recibido Vans A lo largo de la serie Es esta Morgana Que nos la están enseñando Los chicos de G2 Arctic Veremos que versión de Morgana vemos Porque hay alguna con aumento glacial Pero lo más habitual es que sea con Guardian Como una clave para maximizar los escudos Una que puede funcionar muy bien Contra Rakan Contra el propio Maokai Veremos que quiere hacer ahora G2 Arctic Para desvelar su último campeón Ese Horn irá a la calle central Irá a la top lane Perdón Pues vamos a ir de dudas Muy muy rápido Le quedan tan solo 10 segundos por delante A G2 Arctic Y tienen que escoger un campeón más Azir está baneado Víctor sigue abierto Efectivamente Pero van a optar por el Rise Pues va a ser Imagino para la top lane Oscar Ninn le encanta Podríamos ver el Horn En manos de Fenix En la calle central Yo creo Sabiendo que a Oscar Ninn Le gusta mucho el Rise Podría ser así Pero también podría ir perfectamente A la calle superior Y ojo Porque llega Carthus Efectivamente Estábamos hablando bastante De la amenaza De daño mágico Durante el draft Y se nos había olvidado El personaje Por excelencia De apretar a la R Y destrozar a todo el mundo En el equipo rival Carthus Se quedaba abierto Sí que es cierto Que es un personaje Que requiere Bueno Pues condiciones muy concretas De jugar Es un personaje Que realmente lo tiene Pues en parte complicado Hacer algo durante los primeros minutos Hasta que no tiene la definitiva Pero se come Literalmente la junga La velocidad que de farmea Bueno Van a cambiar Los chicos de UCAM Magokai a la calle superior Set a la calle central Y en G2 Arctic Se han quedado así Oscar Ninn Que vuelve a repetir Con ese Horn Que estábamos diciendo Que no nos convence demasiado Y Fenix va a optar Por este Rise Yo pensé Sinceramente Que iba a ser al revés Porque sabemos Oscar Ninn Sí que se siente muy cómodo En este Rise Claro Además es un personaje Que ya ha jugado anteriormente Con relativo éxito En Superliga Orange Así que al final Pues es un poco más El perfil Con el que conocemos Al jugador A lo largo de su carrera De intentar buscar los carries Y además En principio El enfrentamiento Contra por ejemplo Maokai Es bueno Bueno pues Esta puede ser La última partida Inglaterra Que si vence Sería un 3-1 Definitivo Ellos estarían En semifinal G2 Arctic Que quedaría ya eliminado Hasta la temporada Que viene Por cierto Gane quien gane No sabemos A quien se va a enfrentar En semifinales Porque cae La decisión En manos De Vodafone Giants Al quedar primeros En temporada regular Aparte de asegurarse Estar en el European Masters Van a decidir En semifinales Contra qué equipo Quieren enfrentarse Lógicamente Que no sea Mad Lions Madrid Que está esperando En el otro lado Del bracket Así es Estarán viendo Pues detenidamente La serie de hoy También La de mañana A la misma hora A las 6 Que será Entre Movistar Riders Y Telepizza Tingueso Para escoger Quién se enfrentará a ellos Como ya sabéis Mañana que estarán aquí Champi y Noa Hemos dividido El equipo de comentaristas En dos Para evitar Por prevención El equipo de realizadores También Y muchas otras medidas Hay jabón Por todos los lados De la oficina Tenemos cada uno Cascos independientes En fin Un montón de medidas Vamos y venimos En transporte privado Para evitar Transporte público Pero bueno Nosotros que vamos a centrar En lo que importa Ahora mismo Que es el League of Legends Efectivamente Vamos a conocer rápidamente A los jugadores Una vez más En esta cuarta partida UCAM Con Acciado Marcum Vaca Rafita Y Plasma Y se van a enfrentar A los que buscan Dar la sorpresa De momento Buenas sensaciones Pero victorias Solamente una Oscarini Naser Fenix Supa Y Aesenaar Y es que han empezado Venciendo Los chicos de G2 Sartic Dando un auténtico Recital En la primera partida A Terrak Y luego se les ha dado La vuelta Y de qué manera Ahora mismo Están contra las cuerdas No pueden volver a caer Porque una derrota más Significaría que estarían Completamente Fuera Vemos a Supa En este Ezreal Que va a recibir Mucho castigo Ignite en la cabeza Un golpe Y más Tiene que gastar el curar A punto a estado De morirse Supa Cuidado Con cómo empieza la partida Empieza marcando Territorio UCAM Ese Tribus Que no lo podía Defender Supa En solitario Así que De momento Pues bueno Una Summoner menos Curar Gastado Y Si que es cierto Que igual No tiene UCAM El jungla Idóneo Durante el early game Para castigarlo Pero cualquier error En el 2 contra 2 Ahora puede ser Muy peligroso Si que es cierto Que con una Morgan al lado Vas a estar bastante seguro Eres un Ezreal Ya de por si Un campeón bastante seguro Con tu propio kit De habilidades No lo deberías pasar Muy mal Y al final El curar No tiene tanto cooldown Fíjate que ya ha recuperado Prácticamente un cuarto De ese enfriamiento Si pero también te digo Que por ejemplo Fíjate en plasma Que va un poquito más rápido Con lo cual va a haber Una pequeña ventana de tiempo Donde vas a poder Forzar Con esa ventaja De daño Que no va a tener El curar disponible Supa Quizás mucho vaya a tener Con el nivel 2 Nivel 3 Donde uno de los dos Pueda intentar buscar Acelerolim Pero si que es cierto Que la ventana de tiempo Va a ser relativamente pequeña Mientras nos están pues Enseñando como jungle a Carthus Pues muy muy rápido Como ya sabemos Exactamente igual Que la fibra De estudiantes De Orange Terra 600 megas Simétricos 26,95 euros al mes Y lo mejor de todo Sin permanencia Si decides cambiar de casa Pues darte de baja Sin ninguna penalización Bueno ahora también Con la que está cayendo Pues viene bastante bien Que no te falle el internet Es muy importante Y nosotros Que mientras tanto Pues la primera Prioridad en bot Que la vamos a decir Que la ha ganado Un poquito G2 Arctic El knockout de plasma Que es bueno Pero solamente va a servir Para que su tirador No reciba demasiado daño Ahí está para proteger A Rafita Que había sido golpeado Por la Q de ASNR Lo ponía en mala posición Para ser castigado En este caso por Supa Pero buen trabajo Aquí de plasma Una vez más Protegiendo A Rafita Y de momento Volvemos a ver A este Vaca En la calle central Con set Antes ha sido decisivo Como veíamos En la última pelea Así que es cierto Que durante el partido En general Quitando esa acción Tampoco ha brillado demasiado Claro Es que de momento Pues el set de Vaca Ha dado muchos highlights Pero igual Durante la partida En general Le cuesta un poquito Sacar partido A Senar Que se ponía muy atento El escudo negro El hechizo oscuro En cambio Que lo iba a fallar Y eso significaba Que el gan de Naser No iba a valer Para prácticamente nada Pues ahí está Supa que vuelve a recibir Castigo Naser que no encuentra La opción Para bueno Pues apoyar A aquellos compañeros Con un gankeo Se ha ido Hacia los golems Mientras Ya estamos viendo Como Marcun Activaba la piña de visión Benelward En el río Por lo tanto Plasma puede ir A limpiarlo Y va a buscar ¿No? El jungla De Uca Aunque darse el cangrejo De la zona inferior Intercambios en el carril superior Pero es que va a ser Muy complicado Que cualquiera De estos dos Llega a morder el polvo Porque al final Son dos objetivos Con bastante vida Bastante capacidad Para mantenerse en línea Oscar y Lina Aquí quizás un poquito Llevándose lo peor Del intercambio Igual que Fenix En medio Se comía el daño Verdadero de Vaca Y eso pues Como el nombre indica Hace Pupa Sí Y ojo porque Bueno Estábamos viendo Haceado En la calle superior Con un campeón Muy distinto A lo que ha jugado En el resto de la serie Ha estado en Azir Ha estado en Vladimir Cuidado aquí en el intercambio Ahora te lo cuento Mucho encima de Fenix Tanto que casi Lo acaba rematando Fenix que va a tener Que va a quedar Irse a base Tiene el teleport disponible Eso sí es cierto No sé si tendrá oro Para comprar la lágrima Es bastante barato Teniendo en cuenta Que ha empezado a conquistar El de Zapiro Pero aún así Muy justo O sea 500 de oro Le ha dado Importante que el Pilar Te mueve Y eso implica Que puede hacerte fallar El trastazo de Set O al menos La parte del daño verdadero El back de Fenix Que no es ideal Por supuesto Pero al menos Ha completado la lágrima Pues sí Era lo mínimo Que tiene que hacer Rice con ese primer back Como te decía antes 500 de oro Lo que iba a necesitar El Millenar Que sí que los tenía Y estábamos hablando De Haciado Muy versátil Capacidad para jugar Campeones muy muy distintos Ahora saca este Maokai Antes le hemos visto En un Kled Le hemos visto En un Vladimir También Que no tiene absolutamente Nada que ver Con este campeón Y es que la temporada En líneas generales De Haciado No está siendo Nada mala No Está en general Teniendo muy muy buen nivel El año pasado Sí que la etapa en PGM Tuvo algún momento Un poquito más complicado O S2V Si no me equivoco En Penguins Yo creo que estuvo Bastante bien Hubo algún momento En primavera muy bien Y en verano Un poquito de bajón Recuperando un poco El florecimiento De la primavera Para Haciado En el carril superior También es cierto Que por ejemplo Hoy Muchas veces Sabía lo que iba En el matchup En el uno contra uno Y ha tenido también La facilidad un poquito Desde el draft De escoger tu enfrentamiento Bueno pues aquí vemos ya El primer dragón de la partida Para Hucam Va a ser infernal En las dos primeras partidas Estos primeros dragones Que han sido para G2 Sartic En la siguiente Luego si que siento Que Hucam Pues ha empezado A hacer esos dragones Desde un inicio Y a sacar el alma de dragón Bastante temprano De momento pues volveremos A tener una grieta de océano O quizás veamos por fin Una de nube Que en este caso Podría ser muy determinante Sobre todo Por la definitiva estrella En esta partida Ese requiem para Carthus Que todavía no está disponible Pero que ya estamos viendo La diferencia de farmeo En la jungla solamente Por la velocidad absurda Que puede limpiar este personaje Bueno No nos sorprende demasiado Ya si tiene ese nivel 6 Así que hay que estar Muy muy atentos Nacer que intentaba pasarse Por la calle inferior Cuidado con Shupa Que está bastante tocado Plasma Que mete aquí el pecho De nuevo Para proteger a su AD Carry Y está Marcum También por la zona A ver que quieren hacer Mientras que siguen los intercambios En la calle superior No se cansan de pegarse Las dos piedras Efectivamente Pero es que son Eso dos piedras Además tiene catalizador De los Eones Oscar y Ninko Lo cual le va a dar Un poquito de sustain Al spamear habilidades Y Marcum Que está acosando un poquito Al menos comprobando Que Nacer esté por la zona Al cangrejo Que no se lo van a poder hacer Pero de momento Carthus Que está muy muy tranquilo Con más o menos Medio nivel de ventaja En el enfrentamiento directo Y ahora mismo Si Oscar y Ninko Se pasa de listo arriba Igual te cae un Requiem Y quizás también Es la misma razón Por la que G2 Arctic Ha detenido el ganqueo Cuando parecía Que podían forzar En un 3 contra 2 Supa está muy tocado Ya lo estamos viendo No dispone de demasiado mana Y el Requiem Podría haberle dado la vuelta A la situación Ahí está el escudo de Morgana Y menos mal Porque Plasma Saltaba una vez más Encima del tirado rival La ventaja que tiene Morgana Que puede jugar de forma Que solamente la W de Raka Le dé a una persona Y esta Se ha anulada Por el escudo negro La Q Que es mala Plasma Que va a aprovechar esto Para meter un poquito de presión Y estamos viendo Que yo creo que G2 Arctic Tiene la necesidad De vaquear cuanto antes Porque va a tardar En escalar este Real Ahí está De nuevo Otro binding de Morgana Sobre Rafita Ha vaqueado Supa Para comprar ese brillo Y hay acción En la calle central El Vaca Que podría recibir el ganqueo El Pilar Que va a ser bueno Llega la W Por parte de Fenix También Eso sí Sin mejorar Y Vaca Con la definitiva Cogiendo algo de distancia La W La tiene que flasher Nacer Esta muy tocado Y Requiem Efectivamente Nacer Que debería caer Intenta curarse Lo que puede Con los minions No lo va a lanzar Marcun De momento Sí, sí, sí Se va a lanzarlo Nacer Y se va a quedar A un golpecito Se curaba Con los minions De milagro Y justamente Y justamente a tiempo Para salvarse Menos de 50 De vida A la que se ha quedado El jungla De G2 Arctic Se lo pensaba Mucho Marcun Quizás porque Se veía muy cerca De Trundle Y podía acercarse Ponerle el Pilar Y cortarle el Requiem Y habría sido Desastroso Pero al final Ganaban el tiempo Suficiente Trundle Que se cura Con la pasiva Con los minions Que iban muriendo Y eso hacía Que G2 Arctic Ganase la ventana De tiempo De que el Requiem Tiene muchísimo Tiempo de cooldown Pues ahí está Herramienta gastada Por parte de Ukan Para entre comillas No sacar nada O sea que puede respirar Un poco tranquilo G2 Arctic Durante un par de minutos Ahora hasta que le vuelva El cooldown Al jungla rival De momento pues Lo de siempre El protocolo Minuto 8 No hay dragón abajo Donde nos vamos Arriba Recoleamos Reseteamos el mapa Y nos encontramos Una vez más En la top lane De momento pues Lleva el tempo Ukan Un poquito por delante Eso significa que va a perder Unos cuantos minions Nasser que se encuentra Con la bolding De Ukan Pero el binding De Asenar Que vuelve a fallar No van a sacar nada Bueno Nasser Que le ponía ahí El pilar a plasma Como si eso le importase Algo ¿No? Claro A Rakan Le da completamente igual Eso ya le fastidia Un poquito más El binding de Morgana Por tanto Asenar Bastante acertado Con las Qs Sí bueno Ha habido un par Que ya se ha fallado Pero luego ha habido Un par también Bastante bastante buena Sobre todo Objetivos Como este Que son más interesantes Cuidado con el pilar Que puede dejar Vendia a Carthus Si le duele un poquito más A Carthus Va a tener que flashear Al final Fallar alguna Cuco Morgana Es inevitable Si das el 100% En una partida Probablemente seas un robot Sobre todo porque En el caso de Asenar Parece que las tira Cada vez que tiene el cooldown Sí sí Y muy acertado De nuevo Eso le permite ahora A Suba castigar Sobre Rafita Vaca se está moviendo Desde la calle central Ojo con esto Porque parecía Que querían hacer la pinza Aquí al support De G2 Arctic Pero va a ser imposible Bueno Al final Partida tranquila Minuto 10 Todavía no hay primera sangre Es la que más está apareciendo A la primera de la serie Efectivamente Ya sabemos que se ha exhalado Con victoria Para G2 Arctic Pero aún así No nos engañemos Miremos el oro Y es que va mil por encima Los chicos de Ucam En parte Por la gran diferencia De farmeo Que va a haber Entre los dos junglas Al final Ha tenido acceso gratis Markun A varios cangrejos Que eso se acaba notando Es mucha la cantidad de oro Que da cada uno De los campamentos Y de hecho fíjate Que sí G2 Arctic Se va a llevar el heraldo En el carril superior Pero a cambio Markun Se va a crear otro cangrejo Más en bot Y el dragón Aparece en 20 segundos Así que tienen que estar Muy rápido G2 Arctic Si es que quiere ir a pelear Este dragón Que va a ser complicado El heraldo Que lo van a conseguir Bastante sencillo Aquí Hay que ver Cómo aprovechan También todo esto Quedan 3 minutos y medio Para que se vayan las placas Podrían dar algo de ventaja A algún jugador En este caso En el lado de G2 Arctic De hecho Acaba de recolear La bot de Ucam Está pulseando real No sería mala idea Tirarlo inmediatamente en top De hecho es que va para allá Bueno en el rey inferior Y sabías que esto Iba a suceder Efectivamente Se va a encontrar Nasser con Vaca Y plasma Esto debería suponer Que está muerto El jungla de G2 Arctic Llega el rey Llega el rey Que incluso La primera sangre Que va a caer Para Vaca A punto Esto De quedárselo en Markung De hecho Con la ultimate Consigue asistencia Eso sí Y el dragón Como estábamos hablando Dragón de montaña Vamos a tener de nuevo La grita oceánica Efectivamente Y esto realmente Pues que beneficia Una vez más Ambos equipos Tienen personajes Que aguantan muchísimo En las peleas En el caso De que consiga G2 Arctic En la bonificación Complicado Pero posible Sobre todo Es real Se beneficiaría muchísimo Lo mismo de Fenix Que es para mí Una auténtica barbaridad En el otro lado Pues tenemos un Maokai Está muy guay Lo mismo con Seth De todas maneras Importante el hecho De que Ucam Acaba de ganar Algo en los dos lados Del mapa a la vez Porque le costaba La muerte de Nasser A G2 Arctic En la parte de arriba El dragón En la de abajo Y eso anula muchísimo La jugada que acabas de hacer Y en la primera sangre O sea que Bueno Pues cobro un poquito más En este caso Vaca Que era el que La conseguía Y decías tú Segundos antes Ya no hay prácticamente Diferencia en el marcador de oro Bueno pues con eso Sí que se ha hecho Un poco más Extensa A favor de Ucam Que acaba de llegar A los 20.000 A este minuto 12 y medio De partida Están en la situación Con respecto a los dragones Exactamente igual Que en la última Dos a favor de ellos El alma de dragón Que bueno Empieza a ser una amenaza Ya para G2 Arctic Efectivamente Está solamente a dos Y esto va a ser importante De cara Al juego psicológico Que se puede llegar A desarrollar En una serie Al mejor de cinco Porque al final Recordemos Lo estáis viendo arriba 2-1 Para Ucam G2 Arctic Está en la tesitura De que si no gana esta Su temporada de primavera Ha terminado Y obviamente es un conjunto Con relativa poca experiencia Que eso se le puede desvenir Un poquito encima De momento están peleando Pero el early game A manos de Ucam Hablamos de los dragones Y bueno Ha tenido relativa suerte G2 Arctic Con que la grieta Sea de océano Que no salgan Dragones de nube aquí Porque yo creo Yo creo que se ven Mucho más beneficiados De esa reducción De enfriamiento En la definitiva Los chicos de Ucam Que los de G2 Arctic Fíjate que tiene Requiem Tiene Sunshaya Rakan Que las definitivas Son brillantes Incluso La propia De este hombre De Haciado Que va a ser Una herramienta Para iniciar Bastante buena También en Ucam Vamos a ver Como lo maneja Con los flanqueos Que es algo Que me interesa Bastante Va a intentar colapsar Pero de momento Nasser Que sigue Haciendo un poco La sombra De las calles laterales Es Fenix Que al menos La ventaja del push La va a tener Respecto a set 20 minions Que le sacan En el enfrentamiento Directo Pero ahora mismo El botón Del pánico Que digo yo Está a punto De pegar un salto De calidad Importante Sobre todo Cuando el Raking Llega al nivel 2 Pues vamos a ver Que es lo que sucede De momento Las placas Que acaban de caer Porque hemos llegado Al minuto 14 De partido La diferencia En el marcador Es muy muy poquita A favor De Ucam Que ya está venciendo En el marcador 2-1 También A su favor G2 Arctic Que no puede volver a caer G2 Arctic Que tiene que sacar La victoria Aquí sí o sí Y después ganar El quinto mapa Si quiere estar En semifinales Son dos partidos De manera consecutiva No es sencillo Eso sí es cierto Antes lo hemos dicho G2 Arctic Ha podido incluso Ganar los tres Que ha disputado Hasta ahora Así es Y también es cierto Que si ganas la cuarta Psicológicamente Es muy sencillo Afrontar el quinto partido Porque vienes de Haber ganado Vienes de haber tenido Bueno Pues las buenas sensaciones De reencontrarte Con la victoria Y de que realmente La presión No la tienes tú Sino que la tiene El equipo contrario Y cuidado con esto Porque va a ser Un dos contra dos En la zona superior Markun le saca Dos niveles a Naser El ascensor de Fenix Es bueno para salvarse Y ya estábamos viendo La diferencia de farm Entre los dos junglas La diferencia de nivel Es que a partir de ahora Es que a partir de ahora Siempre va a ser Yo creo Más importante Cartus Que Tradel Así es Y cuidado Con cómo jugamos Alrededor de Seth Porque Fenix Apuraba muchísimo Para meterse En su definitiva Y solamente Apretando la E Si no me equivoco Seth ya te la va a cortar Bueno Pues de momento Situación tranquilita Por lo que estoy viendo Intentan vaquear Varios jugadores Intentaba aquí mirar En el arbusto Oscar Inín Está vaciado Pero bueno A Oscar Inín No le importa Tradear con este Con este No de hecho Te interesa Mantener a Maokai en línea Lo máximo posible Porque tú has recaleado Has vuelto con el teleportal Él en cambio Que todavía no lo ha hecho Si que es cierto Que tiene un objeto Bastante bonito En este parche Que es la capa de fuego En el inventario Pero ¿Por qué te interesa Mantenerlo aquí? Porque no ha hecho la compra No va a poder gastar el oro Y eso significa Que va a dejar a su equipo Un poquito En una desventaja numérica Si decide vaquear Para poder pelear La visión Por el dragón Que está a punto De aparecer en la grieta Ha caído la primera Torreta de la partida Hacia O sea Por la Toblin A favor de G2 Sartic Cuidado Aquí intentando Pelear la visión Los chicos de Ukan Plasma que se vaquea Del guar Al final Rakan Tiene tanta movilidad Terra que te permite Hacer jugadas arriesgadas Como esta Es muy complicado Y además no tienes Un TC instantáneo Que sea contundente Para cazarlo Si que es cierto Que cuentas con el chiste oscuro De Morgana Pero lo estamos viendo Es complicado acertarlo A un personaje tan escurridizo Por lo demás Es un snare de Rise Que primero tiene que haberte metido La E Es muy complicado Y la cabra de oro Ya es un poco Aún más complicado Es más difícil Viene el teleport Hacia el río Por parte de Ukan Va a aparecer Haceado Si no me equivoco Lanza la definitiva Según aparece Llega la cabra de oro También Buen ultimate Por parte de Bakaora Y la cabra de oro Que no sirve absolutamente Para nada Y mientras tanto Llega el rey Que mucho daño Encima de G2 Arctic Nacer Que se acaba muriendo Haciado Que sobrevive Muy tocado G2 Arctic Que se tiene que echar Hacia atrás Terra Aquí esto va a ser Tercer dragón De la partida Para Ukan Importante plasma Con el combo Encima de múltiples personas Una de ellas Era Oscar y Nin El motivo Por el cual esta vez No podía darle El cabezazo a la cabra Era porque estaba Hechizado Por la definitiva De Rakan Pero aún así el combo de daño en área Es brutal Para los chicos de Ukan El Raking Que hace muchísimo daño Porque era nivel 11 Ya Carthus Y se ha muerto uno Y daba la impresión De que podían haber sido Más de uno Sí, sí Yo creo que puede dar gracias G2 Arctic Cómo ha ido esa jugada Al final es tercer dragón Para Ukan Y es la misma situación Que la partida anterior Metes una presión Sobre los hombros del rival Tremenda Y les citas cada 5 minutos A venir a pegarse Por el dragón Si no va a ser Dragón de Océano Para ellos Claro Y además La diferencia importante En la composición de G2 Arctic Esta partida Respecto a la anterior Es que antes tenías Azir y Jinx Dos personajes Que son muy buenos En el 5 contra 5 Que con 6 objetos Te pueden dominar Una teamfight De cabo a rabo Y en esta ocasión Cuentas con un Rise Y con un Real Son personajes Que van a tener Un papel muy diferente Quizás más enfocados Al 1-3-1 O 1-4 En el mapa Dependiendo de cómo quieras Jugar con el lore Pero es una composición Un poquito más difícil De ejecutar Y en contra de un Carthus Con lo cual No te garantiza Que luego vayas a ganar Las peleas grupales La situación está muy a favor De Ukan No vamos a engañar a nadie Tienen la ventaja Está muy cerca De ese alma De dragón de océano Marcun Tiene todo Para reinar A partir de Algunos minutos O sea que Tiene que G2 Arctic Darle la vuelta Al enfrentamiento Pero es muy complicado Marcun Marcun es La diferencia de oro Entre los dos equipos Están más o menos Igualados todos los demás Y le sacan 1.300 de oro a Nasser Que es la diferencia Que estamos viendo arriba En el marcador global de oro O sea Ahora mismo Carthus Es la clave Que tiene la ventaja De Ukan Si consigues pelear Sin Carthus cerca Quizás puedas ganar El problema Que cada dos minutos Dos minutos y medio Da igual donde pelees Que Carthus tiene presencia Se vienen hostias ¿No? Bueno pues nada Plasma que sigue Limpiando visión No pueden hacer mucho Ahora mismo los chicos De G2 Arctic Suba que lo sigue intentando Pero es que Suba No tiene todavía Ni siquiera la trinidad Completada Están aquí En el 3 contra 2 El Pilar va a ser bueno La cárcel que no impacta Estaba llegando Marcun Se da la vuelta Aquí Ukan Suba que recibe Mucho castigo Y al final No acaban brindando a nadie Es gracioso porque Pocas veces vemos Que el lore importa En la partida Porque Carthus Es un poco El señor de la muerte Y en cuanto ha aparecido En medio Los de G2 Arctic Se han ido para atrás Por patas Porque seguramente Eso es lo que hubiera Significado para ellos Si hubieran decidido Coger la pelea En el 3 contra 3 Volvemos a tener una peleita Por la prioridad Del carril central Y de momento Si te fijas La visión del río Que es toda prácticamente De Ukan Muy complicado Los próximos minutos Tanto arriba como abajo La verdad que bien controlado La visión por parte De Ukan Alrededor de esa calle central Aquí se siguen Intercambiando estos dos Bueno Se tienen bastante asco Si Dos piedras Peleando de fondo Claro Lo que pasa es que Efectivamente Has gastado todo Menos mal Que ha sido Tenido ultimate Pero no No tenía maná No tenía maná Ha gastado yo creo La Q Yo creo que es Un poco Como una maratón Una carrera de relevo Se pregan primero un par Y cuando se cansan Cambian Y sale Z A jugar en el 1 contra 1 En el tratamiento Un poco diferente Heraldo en el carril central Mal usado Por parte de Nasser Pues si Quería ponerlo a través del muro Para que golpease la torre De manera rápida Pero se queda en los picuchillos Y se te va por el otro lado Y se te va por el otro lado Efectivamente Va a recibir muchísimo castigo De hecho No va a golpear ni siquiera la torre Que desgracia Porque podían haber Derribado La torreta de medio Algo que les viene Muy pero que muy bien Sobre todo de cara A los dragones también Claro Y además es que te pasa esto En el cuarto manfa Cuando ya vas un poquito Por detrás Esto puede pasar un poquito Factura A la moral del equipo De G2 Arctic Que además acaba de conseguir Un back bastante importante Para su tirador Pues si Consiguen esa trinidad Dos objetos en raios También Ya llegan los objetos Mejorados para Para Horn Bueno No es mal momento Para G2 Arctic Ahora es el momento Donde Supa En la primera partida Con esos dos objetos Sí Ha decantado En parte solo En parte gracias también Viene a escenar El enfrentamiento Es el pico de poder Más potente Que va a tener Real A lo largo de la partida Luego señal de una hoja Del rey arruinado Puede funcionar muy muy bien Porque personajes Como Seth Solamente van a acumular Vida como estadística Defensiva Pero Lo va a tener un poquito Más complicado Que en la primera partida Para jugar tranquilo Porque al final Maokai Te puede saltar al cuello Rakhan también Y el requiem de Karthus Pues no lo va a fallar Aquí Supa Que se ponía agresivo Bastando la E Aparece Haciado También en la calle central Incluso Fenix Vienen muchos Muchos jugadores Para intentar ganar La prioridad de medio Y es que el dragón Aparece en tan solo 30 segundos Haciado que se incorpora Van a pusear Sin más G2 Arctic Que escapa Hacia esa zona del río Plasma que recibe Bastante castigo Pero cuidado Con las Curs de Markun Terra que duelen Una barbaridad Efectivamente Pero al menos La prioridad Se la va a quedar También Ucam Así que un par de Minions Que van a caer Contra la torreta De tiro uno de medio Tiene que rotar Fenix Por el camino largo Para intentar farmearse La web Y no perder la torreta De gratis Pero es que Acaba de llegar Por cierto Le acaba de mejorar La trinidad A Supa Puede ser importante Porque el dragón Aparece en 3 segundos York está aquí En medio de todo el mundo Aún así El nocap va a ser muy bueno Sobre dos objetivos Plasma que gasta la definitiva Viene también la de Supa Ha hecho muchísimo daño Vaca destrozando Requiem Por parte de Markun No muere nadie Vaca que se va a quedar Un golpe Repita en mala posición Acaba muriendo el tirador De Ucam 2 por 0 Para G2 Sartic Ahora mismo Bien ahora Con el nocap Oscar y Nin Se va a morir Plasma La teamfile Le viene muy bien A G2 Sartic Que van a poder hacer dragón Y además sacan 3 asesinatos De Rack Estábamos hablando Mucho de Lord De Oscar y Nin Pero esta vez Ha sido determinante Nocap A ambos miembros De la botlane De Ucam Poniéndolos en una Muy mala situación Plasma Que tenía que gastar La premura Y todas sus herramientas De forma defensiva El intento de Dive De Vaca A la backline De G2 Sartic Que no conseguía Matar a nadie Se quedaban a 10 de vida Pero caía La redención Salvadora Nunca mejor dicho Para curar A todo su equipo Y que pudieran llevarse Un par de asesinatos Importante que no caía Carthus En ese enfrentamiento Pero al menos El objetivo más importante Ahora mismo Que es el dragón elemental Lo has conseguido Que bien Oscar y Nin Sí señor Y fíjate que Rafita Tenía ultimate Tenía destillo El curar No estaba disponible Pero sí que es cierto Que quizá podía haber hecho Algo más Para salvarse En esa pelea Pero era muy buen Timing para pelear Real con Trinidad Y Muramana Llegaba ahora Y se le mejoraba A la Trinidad Con lo cual Las estadísticas Que mejoraban Una auténtica Burrada Súper importante El timing de la pelea Insisto Pero aún así Bueno Una pequeña victoria Que desde luego A nivel Morar Va a ser muy bueno Para G2 Sartic Pero la partida Que dista mucho De estar decidida Sí bueno Has retrasado Cinco minutos El alma del dragón De océano Para Ukam Pero sí que es cierto Que esos cinco minutos Carthus Te los recibe Con los brazos Completamente abiertos Ya vemos el Liandry De hecho Completado en el jungla De Ukam Que imagino Que irá a por Rabadon Sería lo habitual Como tercer objeto También podrías tener La opción De ir a por un bastón Del vacío Porque al final Vemos que Trinidad Se está itemizando La protección de la legión Que recordemos Que la resistencia mágica En área Posiblemente lo vaya a convertir En un C O en un Solari De hierro Próximamente Mientras que otro Binding acertado Por parte de Asena En el carril central Y es que hay mucha MR Realmente en las filas De G2 Sartic Mira estos dos Es que me hace mucha gracia Partiéndose a cabeza Super espectacular Todo Les miras la vida Al final del intercambio Y están full los dos Sí es una pelea De metabots Usan los dos fortaleza Ninguno va a acabar cayendo Mientras Pues bueno Estos también tienen Su propio baile En el carril central Un poquito más arriesgado Porque hemos visto Lo que le ha quitado Una Q de Supa Al tirador de UCAM Y ojito con eso Si Supa consigue Conectar una buena Teamfight Cuidado Bueno al final Está jugando muy agresivo Con la E hacia delante Cuenta con el escudo De Morgana Y eso se lo permite Claro Y eso también Indica bastante confianza Del tirador de G2 Sartic Que es muy importante En estos minutos de partida Mientras que su equipo Se agrupa en el carril central Lo que no han podido conseguir Con Heraldo Hace un par de minutos Lo van a conseguir ahora Pues ahí está la torreta Cuidado porque viene El teleporo a la espada Ahí vaya agafada Terra Vaya agafada Vamos a ver Aparece Acedo Lanza la definitiva Plasma Muy buena la iniciación Con Rakan una vez más Aparece también la definitiva De Oskarinin Llega la cabra Ahí se ha muerto Phoenix De momento Kill Eso sí Para cada equipo ¡Repita! ¡Qué bien lo ha hecho una vez más! Oskarinin con el cabezazo Pero G2 Sartic También contesta Eso sí Ha caído Supa Ha caído el carry De G2 Sartic Así que UCAM No sale tan mal De estos dos kills Para cada equipo De momento Terra Bueno Parecía que podían Salir mucho peor Para Dolóxico De G2 Sartic Va caído una vez más Salvando la papeleta Con un combo de set Súper importante Caían los dos carries De G2 Sartic A la vez Sí Y a partir de ahí Pues faltaba daño Y de hecho Es que Phoenix Ha muerto Con el destello disponible Quizás se hubiera sobrevivido Hubiera marcado Un poquito la diferencia De todas maneras Salir en igualdad De la pelea Creo que no te sale Para nada mal Para nada mal Porque ha empezado Bueno Bastante bastante mal Y la torreta Que la va a tirar Ahí está Con el demoler Oscar y Nin Que bueno Pues decíamos La team FETA ha salido Igualada Pues ya con ese Derribo de torreta Ha salido a favor De G2 Sartic De hecho parece Dice que le va a mejorar La redención A salvación A cenar Y es importante No creo que sea muy relevante Pero reinicia El cooldown De la activación Del objeto Así que bueno Lo van a volver a tener Disponible un poquito antes Pues sí Buen detalle ahí Terrak De momento La partida Que se le ha puesto Un poquito mejor A G2 Sartic Hace unos instantes Hablábamos de que estaba Bastante complicada Para ellos Y ahora Están incluso por delante En el marcador de oro Y ten en cuenta Los objetos Mejorados por parte De Horn La redención Ha mejorado Como veíamos Esa Trinidad Antes Bueno De hecho Cuando suba un nivel más Todavía puede subir El medallón de los Solari De hierro Y esta vez Sí Lo que pasa es que Para entonces A lo mejor ya está El Rabadon En Rift Ya veremos Los momentos que harían aquí Sufría algo de daño Nasser que mete también Aquí bastante El pecho Gastaba la definitiva Sobre Aciado Si no me equivoco Y al final Bueno pues Supa Está puseando el carril central Hay que venir al dragón Aparece en 30 segundos Quiere el alma de Océano El Rute es bueno Pero efectivamente El Rute va a ser muy bueno Aquí sobre Marcum Fíjate todo el leño Que está pasando Supa Y lo acaba matando Marcum que sigue pegando Eso sí Una vez muerto Viene la redención Desde el cielo Tiene mucha vida G2 Arctic No lo acaba rematando Ni mucho menos Supa que sigue Metiendo presión Sigue aplicando Sascos Que duelen una barbaridad Ahora mismo Sobre el equipo de UCAM Y aquí está Este loco Completamente Aciado haciendo los suyos Karinin que está de la vuelta El nocap ha sido bueno Pero aún así Se queda muy muy aislado El top laner Va a caer Está muy tocado Al final no Parece que se salva Y Supa haciendo de las suyas Supa partiéndole la cabeza A todo el mundo No puede acabar con Rafito Sí Dios santo Lo que ha hecho aquí Supa Triple kill para él Impresionante Lo que mejora Este jugador En el real Supa que parece Neil García Porque está flying free En esta teamfight Acaba de limpiar A todo el equipo De UCAM Los chicos de G2 Arctic Que están sacando Unas teamfights De algún sitio Que no nos esperábamos Porque le están dando la vuelta No solamente consiguen El segundo dragón elemental De la partida Para ellos Sino que también Significa el varón Nashor Vamos a ver La partida cambia muchísimo Ahora a Terra Varón Nashor Para G2 Arctic Y es que la teamfight No le ha podido empezar Peor a UCAM Con su jungla Cazado Y bursteado rápidamente Con la definitiva De Supa Y además es que claro La definitiva de Markun Ha llegado muy muy pronto No ha podido rematar A nadie Significaba además Que varios objetivos Podían volver a curarse Sobre todo este Supa Que va a hacerse No uno Sino dos objetos De robo de vida Y esto podría significar Que llega el Rabadon Para Fenix Ahí está Y como se lo mejore Horn Claro, claro Que se lo va a mejorar La siguiente pelea En un cuello de botella Puede ser todavía peor Para los chicos de UCAM Pues ahí está Parecía la partida En un momento Muy a favor De UCAM Y G2 Arctic Le está dando la vuelta Completamente Estábamos más cerca Que nunca De la quinta partida En este mejor de cinco Y bueno Pues para los que no Nos estamos jugando nada Lógicamente Nos alegra mucho Claro Para nosotros genial Cuanto más League of Legends Mejor Además El quinto mapa Que siempre tiene Un algo especial Y de momento Pues la definitiva de Real Que antes Acababa con la vida de Markun Esta vez Que se va a ir un poquito Perdida Y ya tenemos La corona mortal Está el derrabador En Ryze Pues sí Ahí está Mejorado el gorrito La torreta Que va a caer Mientras vemos Que el Solari También lo ha mejorado Si no me equivoco Horn O sea que Ni tan mal El pick de Horn En esta partida Sí que me está gustando Sí Ha estado muy diferente Con múltiples knockups Sobre todo a Rafila En Teamfight Back to back Hay teleport Buscando el flanqueo Está Ryze en bot Hay teleport A la espalda Por parte de Vaca Vamos a ver Que puede liar O que quiere liar Aquí el portugués De momento No tienen visión No hace nada Había un War en Picuchillos Creo que lo han visto Sí efectivamente Lo han visto Lo han pingueado De hecho van a ser A meter el morro En el arbusto Por si acaso Pero es que Vaca Ha gastado un recurso Súper importante Y no va a hacer nada Con ello Mientras tanto Este Ryze Ha tirado una torreta En el carril inferior Y va camino De tirar la segunda Y la torre Que va a caer en medio La torre Que queda todavía Un minuto El knockup Es brutal Por parte de Oscar y Nin Que parece otro jugador En este Horn La cabra la va a devolver Mucho deño Encima de Rafita Se flashe Y lo acaba matando Oscar y Nin Que se ha hecho mayor De repente Última por parte de Vaca Llega el Requiem también No va a morir nadie No hay daño suficiente A Esnar Se queda un golpe Eso sí Pero es asesinato Doble para Sopa Está completamente aislado Haciado Kill para Fenix La partida que se puede terminar Aquí Terrak Vamos a tener quinto mapa En estos cuartos de final G2 Artic Golpea ahora Golpea de nuevo Va a poner el 2 a 2 En el marcador Y eso que la partida Le pintaba muy bien a Ukam Durante muchos minutos Se acaba el cuarto mapa Nos vamos al quinto Y definitivo de esta serie Caras muy serias Entre las filas de Ukam Están viendo como la serie Se les puede estar escapando Poco a poco La mayoría pensábamos Que estaba bastante decantada Para ellos Sí Antes de que empezara el día de hoy Pero las sensaciones Son muy, muy diferentes Consigue G2 Artic Empatar la eliminatoria 2 a 2 Y nos vamos a ir Al quinto mapa Caras bastante largas En Ukam Y no me extraña Terrak Lo tenías prácticamente Al alcance de la mano ya Ganando dos partidas consecutivas Estabas ya perfectamente Para llevarte la tercera Además has conseguido Tres dragones De manera muy temprana El alma de Océano Lo veíamos relativamente cerca Y al final Ukam Le ha dado la vuelta Justamente en el momento Que comentábamos Han llegado dos objetos En Rai Han llegado dos objetos En Ezreal también Es el momento de forzar Para G2 Artic Lo hacían Y efectivamente Ganaba la teamfight Y a partir de ese momento Es que Ukam no ha podido pelear Y es que es muy importante señalar El cómo han sido esas peleas No solamente el timing Ha sido bueno Sino cómo se han empezado Y es que Han sido peleas Donde el knock-up de Orn Ha llegado a afectar a Rafita En varias ocasiones Seguidas Aquí de hecho La iniciación era mala Porque era sobre la flolem De G2 Artic Se quedaban los carries Pegando completamente gratis El knock-up Es muy muy bueno De Oscar y Nin Encima de Rafita Que aunque flashea Va a acabar muriendo Y porque Vaca Ha salvado la papeleta Luego con el set Pero si no es a teamfight Es una victoria contundente De G2 Artic Ha sido tremendo Como decíamos Al principio de la partida No nos está gustando Oscar y Nin En este Horn Y es que ha habido Mucha gente también en Twitter Que lo estaba comentando Bueno pues nos ha cayado la boca Absolutamente a todos Daban mucha prioridad En el draft a este Horn Una vez más Para Oscar y Nin Nuevamente Y ahora sí Ha jugado una partida Muy muy buena Con el campeón Yo creo que ha sido Pues un poco la justificación De toda esa prioridad Que veíamos en el Horn Callando un poquito La boca A toda la gente Que estábamos comentando Que quizás Estaba siendo un poco No demasiado óptimo Como lo estaba jugando El equipo de G2 Artic Pero una vez más También hay que decir Que el que ha sido estrella Durante la partida Ha sido el hombre Ahora mismo en pantalla Lo que ha bailado Supa En esa teamfight Es una auténtica locura Y sobre todo Lo agresivo Que juega en general Sabiendo que tiene todo el rato El escudo negro de Morgana Para respaldarlo Ha determinado Muchísimas de las jugadas Es un jugador Completamente distinto Supa en Ezreal En la primera partida Destrozado En esta Ha tardado un poquito En llegar esas kills Sobre él Pero al final Lo ha conseguido Asesinato triple Asesinato doble En cada team Federa Bueno prácticamente imposible Para Ucam Llegar hacia ese Ezreal Que con una Morgana al lado Se ha sentido muy pero que muy cómodo Terrak Y al final está siendo Uno de los grandes picks Y más valiosos Que está teniendo G2 Arctic En esta serie Efectivamente no solamente Era Yumi La responsable De que esa dupla Funcionara También era real Y parece que está Muy justificado El pick Para el tirador De G2 Arctic Que está firmando Una serie Muy muy buena Y de momento Pues Ucam Que elegirá Lado En el quinto mapa No va a haber más Esta tarde Ahí se decide todo Imagino Que volverán al lado azul Pues vamos a ver Que quiere hacer Ucam Todavía no lo sabemos Están pensándoselo En estos instantes Y hay que pensarlo Muy muy bien Porque puede ser Tu última partida Esta temporada Vamos a conocer La jugada más emocionante De Mafre De este cuarto mapa Que ha sido Absolutamente espectacular Y va a ser Para Supa Veremos si ha sido La última teamfight O esta precisamente Que es la que te iba a comentar La triple que le conseguí Y todo empezaba Con un binding de Morgana El mejor objetivo A Carthus Que moría en una zona Perfecta para que sí Oscar Linden igual Iba a quedarse Encima del aire de Carthus Pero es que nadie más Iba a estar forzado A pelear ahí De hecho Supa Que usaba la E La alteración arcana De Real Para saltar por encima Del muro Y seguir aplicando daño Con las Qs Y eso significaba Que el jungla La persona con más recursos De Ucam No iba a aportar nada A la pelea Y luego la E de Vaca Ese parte caras No iba a encontrar El stun por Oscar Linden Se alejaba del rango Para Ucam Y ahora mismo Están contra las cuerdas Viene G2 Arctic De ganar el cuarto mapa Y eso siempre es una buena inyección De moral para los chicos Hacemos una breve pausa Y enseguida estamos aquí Con el quinto y último mapa De la tarde Hasta ahora Estás invitado a una fiesta Corta Perfila Afeita cualquier longitud de barba Incluso a contrapelo Descubre lo mejor de ti Con Philips OneBlade Innovation and You Philips Y a los hombres También les encanta OneBlade Para la cara Y para el cuerpo